Cuando hablamos de modos, estamos hablando de la herejía, que se llama el modalismo, donde Dios, de alguna manera, se convierte en un tipo de Transformers, y tiene el modo del Padre, el modo del Hijo y el modo del Espíritu Santo. Anastasio, continúo, por ejemplo, argumentó en contra del arianismo. Sabemos que el arianismo es la idea que tienen los testigos de Jehová de que Jesús no es Dios. Y él dice, él argumentó contra el arianismo con la afirmación básica de que el Padre y el Hijo no son partes o modos de Dios. Cuando hablamos de modos, estamos hablando de la herejía, que se llama el modalismo, donde Dios, de alguna manera, se convierte en un tipo de Transformers, y tiene el modo del Padre, el modo del Hijo y el modo del Espíritu Santo, lo cual es algo que es incorrectamente extraído de las Escrituras, que es lo que llamaríamos nosotros una mala interpretación escritural o una herejía, así de buenas a primeras. Y así continuamos. Sino que participan plenamente en la naturaleza divina simple. Luego, Tomás de Aquino enfatizaría que Dios es acto puro y ser absoluto. Lo que llamamos Dios, que Dios sea acto puro, lo que estamos hablando es que Dios no tiene potencialidades. Por ejemplo, si ustedes ven, y esto lo estuvimos hablando el otro día, si ustedes ven esta bola de caucho, esta bola tiene la potencialidad de ser una bola negra. ¿Por qué? Porque si yo la pinto de negra, es potencialmente negra hasta que yo la actualice y la haga negra. Esta bola también puede ser un poco de plástico derretido. Si yo la actualizo, ¿qué hago? ¿Cuál es el agente que utilizo para actualizarla y hacerla un pozo de plástico gris? Lo único que tengo que hacer es ponerla cerca del fuego o meterla en el horno y esta se va a derretir y se va a convertir nada más en un líquido gris. Tiene la potencialidad de ser un líquido gris y tiene la potencialidad de ser una bola negra. Y esto solo se actualiza si yo utilizo algún tipo de agente para actualizarlo. Pero Dios es acto puro. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser otra cosa que lo que ya es. Entonces, toda la potencialidad de Dios está actualizada en Él, lo que quiere decir que Dios es acto puro. Y es autosuficiente e inmutable sin causa. Y eso es lo que estuvimos hablando sobre la aceidad. Para los que se perdieron ese show, nada más vayan a los archivos del Cross-Examine Lab Update en español y pueden seguir esto. Continuamos. Hilario de Poitiers también observó que Dios no está compuesto de cosas compuestas y que tiene una naturaleza perfecta, completa e infinita. La iglesia oriental también distinguiría más adelante entre la esencia de Dios y sus energías. Así que quiero que pongan atención porque todo esto está bastante entrelazado entre la teología y la filosofía, lo cual es muy importante para nosotros poder extrapolar y hacer una buena interpretación de la revelación de Dios por medio de las escrituras. Ok, continuamos. Más adelante, la iglesia oriental también distinguiría más adelante entre la esencia y Dios y sus energías, siendo su esencia lo único que las personas de la Trinidad comparten, mientras que sus energías son aquello en lo que la humanidad puede participar. Y esto estaríamos hablando nosotros de parte de los atributos comunicables. Vamos a continuar porque estos son conceptos importantes para que ustedes tengan una buena teología y que no les anden dando gato por liebre. No, la Trinidad, mientras que sus energías son aquello en lo que la humanidad puede participar. La tradición cristiana no tiene una visión monolítica de la simplicidad de Dios. Aquellos que dicen eso son simplemente ignorantes de la metodología porque tal vez lo leyeron en un blog y ya se hicieron especialistas en teología y después comienzan a repetir cosas como loro. Pero eso es exactamente lo que queremos evitar aquí, ya sea que tú aceptes este concepto o no. Lo bueno es estar informado y no pensar porque tus grandes ídolos creen X que X es verdad. No seas tonto y edúcate por ti mismo. Y continuamos, especialmente teniendo en cuenta el desarrollo del concepto entre los periodos patrísticos y medievales. Sin embargo, la tradición cristiana ha coincidido en gran medida en la indivisibilidad de la esencia y los atributos de Dios.